ya estamos a marzo a principios de abril y ya es temporada de sakura vamos a ir a ver ahorita las sakuras a ver qué tal anda que hay un festival de tulips y de sakura por acá donde vivimos todos vamos a verlo y choco nos acompaña que por si es así es como se ve la zona rural de lo que es tokio llaman zona rural porque tampoco está tan rural pero así es como se ve aquí la gente viene a hacer deporte jugar béisbol un montón de cosas y por allá hay un camino de puros árboles de cerezo vamos a ver qué tal se ve y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Vamos a intentar volver el próximo fin de semana, pero mayoría va a llover, entonces muchas de las hojas se caen, esperemos que podamos ver todavía más pétalos. ¡No! Aquí va a haber un festival de tulipanes, pero todavía no florecen. Simplemente todo esto, todo esto va a estar cubierto de tulipanes. Nada más que puede estar el festival empezado desde el sábado, no han florecido porque se puso medio frío el clima. Yo creo que el próximo fin de semana ya debe estar, ojalá podamos ver. Todo esto va a estar lleno de tulipanes de colores. Pues este es el área donde vivimos. Estos están los cherry blossoms, a ver si el sábado hay más. Si no, no olviden dejar su like y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!